Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado. Y dale click a la campanita. Y nos vamos a preparar. ¿No van a participar a las elecciones? No, todavía no te puedo decir eso porque, hombre, imagínate que se consolida un golpe de Estado acá. ¿Crees tú? Bueno, y si destruís la Constitución, ¿qué te queda? ¿Qué es eso, pues? Dice, Abel Alfaro le dice, mire, Julio Olivo y las popularidades del pueblo salvadoreño o la mayoría tiene poder para reelegir al presidente, le dice. Ahí están reaccionando. ¿Para dar un golpe de Estado también tiene? Amigo, usted escuchó bien. El FMLN está hablando de un posible golpe de Estado en El Salvador. En otras palabras, está hablando de derrocar al presidente Nayib Bukele por la fuerza para que él no continúe siendo el presidente de El Salvador. Usted dirá, ¿para qué ponerle atención a estos pasmados del FMLN que son una minoría? No, pueblo salvadoreño. Ellos no están solos. Recuerde usted que atrás de estas palabras hay ONGs internacionales. Hay países que dicen que son amigos del Salvador y lo que quieren es meter el cuchillo por la espalda para que El Salvador no se desarrolle. Estos terengos no están solos, pueblo salvadoreño. Hay una comunidad internacional apoyando a estos sinvergüenzas para que ellos puedan tomar el poder nuevamente. Como que a la comunidad internacional lo único que le interesa al pueblo salvadoreño es que El Salvador siga sumido en la corrupción que nos tuvieron ARENA y FMLN y que también volvamos a esos altos índices de delincuencia. Usted vio a través de las noticias esos 30 años como los grupos de pandilla tenían sometido a todo El Salvador. Y estos sinvergüenzas nunca hicieron nada para resolver el problema. Y la comunidad internacional, que es lo más hipócrita que hemos visto y que ahora se quitaron la máscara, están apoyando a estos delincuentes. Pueblo salvadoreño, mucho ojo con lo que están planeando estos terengos trasnochados, porque ellos, le aseguro que no están solos en este intento de querer derrocar al presidente Nayib Bukele. Un requerimiento fiscal para enviarlo a la Asamblea Legislativa en el caso del magistrado Lío. Y el inicio de una investigación y de un proceso para el secretario general del FMLN, Oscar Ortiz. Esto no se puede permitir. No confundan ignorantes del FMLN porque unos 3, 4 piricuacos terengos, vomitables, basofias, basuras, bacterias, parásitos de la sociedad, del FMLN, pusieron. Y usted que no hizo lo mismo por incitar a la insurrección. Quiero explicarles una cosa. El derecho a la insurrección es un derecho constitucional, consagrado en el artículo 87 de la Constitución de la República. Y quien ejercita ese poder es el pueblo. Y es él el que determina cuándo usarlo. Pero claro, estos batracios, parásitos, irrelevantes, micro opositores, que no lo sigue ya casi absolutamente nadie, por irrelevantes y por estúpidos en el país, estos no tienen gente. ¿Cómo van a hacer uso de un derecho de insurrección? Primero, porque nunca se ha violado la Constitución y no tienen orden constitucional que restablecer. Todo lo que se hace en este gobierno se hace apegado al marco legal y a la Constitución. Y segundo, no pueden hacer insurrección porque no tienen gente, no tienen pueblo. Y el único que tiene el derecho a la insurrección, artículo 87 de la, es el pueblo. A ese que sí está de este lado. Del lado de los buenos. El golpe de Estado es otra cosa. Es un delito. Y a ese delito de sedición y de rebelión es el que han llamado el secretario del FMLN, Oscar Ortiz, y el infame magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que debiese de ser inmediatamente procesado y destituido por la Asamblea Legislativa, Julio Olivo. Así de claro. Golpe de Estado es un delito. Insurrección es un derecho del pueblo y es el pueblo quien lo ejerce. Pero el golpe de Estado es una conspiración, una rebelión, es una sedición. Y eso es un delito. Eso es distinto. En qué cabeza cabe comparar eso, sino en la ignorancia de un par de gorgojos y bacterias minúsculas como las del FMLN. Bueno, este olivo tiene antecedentes por los cuales debe de ser destituido. No se nos olvida esta, video número 6. Por favor, producción. Lo que pasó en la JED, de un solután hay que decirlo, aunque no guste o no guste, ¿ya? Cualquier abogado lo puede interpretar. Se les han hecho observaciones por la inexperiencia de estos nuevos actores políticos. Ustedes ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Los troles no lo van a entender, pero ustedes son más inteligentes y lo entienden, ¿ya? Se llama troles a los ciudadanos que le pegaron una gran cachimbiada electoral en dos eventos electorales. Los troles ignorante, impresentable, iletrado, analfabeta, político, animalejo, delincuente de Julio Olivo. Los troles te pegaron una gran cachimbiada a ti y a tu partido FMLN el 19 de junio con el 54%, a pesar de todas esas vicisitudes, impedimentos y la utilización del aparato del Tribunal Supremo Electoral para detener al pueblo y no pudiste. Los troles animal de Julio Olivo fueron los que te pegaron la revolcada más grande el pasado 28 de febrero del año 2021 para llevar 56 diputados de Nuevas Ideas y la mayoría de alcaldía. 66% de la votación. De entre el 19 del 54 que permitieron, crecimos al 66%. Solo en una mente de un imbécil, de un animal, de un animalejo como Julio Olivo, puede caber este tipo de cosas. Señor fiscal, señores diputados, procedan. Esto no se puede permitir en el país. Esto es inconcebible. Un secretario general, que por cierto, Oscar Ortiz, he señalado de enriquecimiento ilícito, de propiedades, de relaciones con el narcotráfico y con el crimen organizado. Ahí le tengo todo un historial que voy a hacer un programa especial solo para Oscar Ortiz. Porque a estos no hay que darles tregua, ni un segundo, ni un segundo. Estos son igual o peores que los pandilleros terroristas. Y es que en este país, este pueblo lo vomita. Cualquier cosa, como dijo de Roberto Gutiérrez, que venga de ellos, la degolla el pueblo. La tira a la basura. Porque son eso. Son porquería y son basura. Veamos la imagen número siete, por favor, de este día. Brillante la diputada Marcela Pineda. Artículo 342 del Código Penal. La proposición, conspiración para cometer los delitos de rebelión o sedición, serán sancionados con prisión de seis meses a dos años. Si el autor fuera funcionario o empleado público, que es el caso de Olivo, agente de autoridad o autoridad pública, tendrá la inhabilitación por el mismo tiempo del cargo. Eso le toca a este animalejo. Impresentable de Julio Olivo. Bueno, yo creo que aquí no cabe más que proceder. Eso es lo importante. Y, como dicen, el crimen no paga.